En este caso, el coloquio tenía básicamente como temática el lenguaje, la conexión y la hermenéutica. Es una temática que podríamos ubicarla en el campo de la filosofía del lenguaje. Esta es una actividad académica que no solamente va a favorecer el intercambio de profesores para retroalimentarnos, sino también para contribuir en los procesos de formación de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. ¿Qué es la ciencia cognitiva? Han abierto un panorama nuevo al generar un trabajo transmúltiple e interdisciplinar, desde la lingüística, las neurociencias, la antropología, la neurología, la filosofía, la lingüística, la semiótica, para proponer modelos que permitan de una u otra manera interpretar y ampliar nuestra comprensión alrededor de lo que son los procesos cognitivos, de razonamiento, de pensamiento humano, de cara a enfrentar los retos que nos plantean las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El coloquio como este, me parece, se hace en un clima que se tratan de vincular cosas que habitualmente no van por los mismos rieles, la tradición hermenéutica por un lado, la tradición cognitivista por el otro, y convergen en una discusión, un debate, un cambio de ideas, eso me parece que es doblemente productivo. Ese tipo de problemas me parece que hacen a la posibilidad de una discusión filosófica mucho más amplia, donde distintas jergas filosóficas conviven. ¿Qué pasa con estos programas de conversación automática, como ChatGPT? Como una máquina puede discutir con nosotros, entiende algo o no, hace relaciones entre las palabras y lo que pasa en nuestro mundo o no, son inteligentes o no, así producen problemas sociales, posiblemente políticos, ciertamente morales, y vamos a discutir todas estas cosas, cómo nuestras sociedades están cambiando a través de estos programas de inteligencia artificial. Yo creo que hay que distinguir dos planos, uno es el desarrollo tecnológico relacionado con la inteligencia artificial que se va a manifestar en todos los contextos, en medicina, en biología, en física. La inteligencia artificial en este sentido es la ingenierización de la computación, y ese proceso no se va a parar. Los países tienen que incorporarse, modernizarse en ese sentido, y yo creo que este proceso todos lo están viviendo. Otra cosa es la reflexión sobre eso, porque pasa muy a menudo que los seres humanos saben hacer cosas, pero no saben explicar qué hacen, y aquí lo que hay es una gran confusión, como hace un siglo, digamos, un poco más, había una gran confusión respecto a las relaciones entre la teoría de conjuntos, la lógica, los números, entonces se fue poniendo orden a base de reflexiones, de discusiones, de congresos, y ya más o menos ese periodo ya pasó. Yo creo que algo así va a pasar con la inteligencia artificial, porque lo que no se sabe es dar cuenta de ella. Se usan palabras como pensar, como razonar, como eso, en conexión con máquinas, que obviamente no quieren decir lo mismo que en conexión con seres humanos. Quienes asistieron de manera continua a nuestro coloquio tuvieron la oportunidad de encontrar muy buenos elementos conceptuales para ganar una mayor comprensión en torno a asuntos relacionados con la lógica, con el razonamiento, con la inteligencia artificial, con la forma como podríamos relacionar lógica y lenguaje y lógica y mundo. Gracias por ver el video.